qué es el destino a lo largo de la historia diferentes corrientes filosóficas y religiosas han intentado descifrar de qué estamos hablando cuando hablamos de destino entre ellas podemos encontrar la corriente filosófica del determinismo la que plantea que todo pensamiento o acción humana vendría a significar una necesaria relación con una consecuencia o cadena de sucesos es decir en este lugar no hay espacio para al azar o una corriente filosófica como en la predestinación que viene a decir que existe un vínculo entre el principio y el destino de las cosas de los objetos y de los sujetos esto viene asociado a esta idea de un dios omnipresente un dios que todo lo sabe y todo lo puede también se puede decir que el destino es aquella fuerza sobrenatural que impera sobre todos los seres vivientes y que actúa sobre los diferentes sucesos de los diferentes formas de vida que hay sobre la tierra y por qué estamos hablando del destino porque quiero hablar de este libro la reconquista del edén travesía infernal de stevan beger destino una palabra manoseada que justifica cualquier suceso que deja libre de pecado una decisión tomada para bien o para mal una palabra que hace cómoda la vida al no tener que justificar si fuiste débil o fuerte palabra que mientras esté inserta en la conciencia colectiva te subyuga hasta lo más profundo de tu ser aquí desarrollan un concepto de destino cuestionan los diferentes conceptos destino que se han tenido en diferentes tiempos y tratan de desarrollar uno nuevo a través de esta novela de ciencia ficción de en particular esta distopía que presenta un escenario bastante atrevido para plantear el tema del destino partiendo de una idea o un concepto que podríamos decir que se encuentra cercano a la divinidad se habla del diseño original el diseño divino y si éste es posible o no de ser cambiado todo es parte del plan divino o diseño original como quieran llamarlo el final siempre es el mismo pero los caminos para llegar a él son diversos es entonces cuando uno decide por cuál transitar algunos le llaman libre albedrío la verdad es que da lo mismo antes de empezar quiero comentar algunas cosas sobre su autor esteban beger es un escritor chileno esta es su primera obra publicada en el año 2020 tiene 431 páginas como ya decía es una obra de ciencia ficción es una distopía no es una obra autoconclusiva sino que es parte de una saga es el primero la segunda parte aún no se encuentra publicada para leerlo uno inmediatamente nota este final abierto y lleno de suspenso que te deja esperando el siguiente libro esteban beger de profesiones diseñador mecánico es un amante del séptimo arte y la de literatura lector ha sido de clásicos de terror y ciencia ficción creció admirando el trabajo de lovecraft y stephen king estas inspiraciones se ven es posible observarlas en este libro ya les voy a hablar de las series de inspiraciones que uno puede ver a través de las letras de esteban beger la temática principal como ya decía es el destino en esta era y como los personajes tratan de eludir este destino o tratan de entenderlo nos encontramos con un narrador protagonista aaron la historia se presenta en un tiempo lineal tiene una muy buena redacción es decir en términos de claridad concisión sencillez y naturalidad es de fácil acceso a pesar de obra extensa podemos leerlo de forma rápida porque está escrito con mucha sencillez pero eso sin perder un vocabulario bastante enriquecido y eso igual se agradece algo que pude observar en cuanto al narrador de la obra que delata un poco el proceso de producción al proceso creativo de esta obra yo diría que esta es una obra que se vino a crear en tres tiempos al menos o sea aquí evidentemente hay un trabajo arduo de parte del escritor y uno lo puede identificar con la forma en que se expresa el narrador que cambia usa palabras distintas al principio parte de lo cotidiano un lenguaje es tan sencillo en la parte del medio empieza a usar ciertos lenguajes técnicos y la parte final podemos encontrar un lenguaje que incluye a veces usos cotidianos o palabras totalmente informales pero no deja de ser entretenido no deja de ser entretenido que se haya dejado ver el tiempo de construcción al proceso creativo que hay detrás de esta obra como ya les decía es el primer libro del autor y en sí implica una gran apuesta pensemos que es una novela estilo stephen king esto ya se explicaba en el libro mientras escribo en el que el autor señalaba que él entendía que sus lectores amaban estar en esos mundos de ficción que él creaba y que temían llegar a la última hoja y para darles un poquito más de este mundo hacia obras más extensas de lo necesario y a veces esta extensión pasaba por que el libro tuviera más páginas de las necesarias para desarrollar la trama y el argumento de la misma acá es evidente que existe esa inspiración y que hay muchos párrafos que a pesar de tener un muy muy buen ritmo de narración terminan sobrando porque caen en excesivas descripciones que van más allá de solamente servir de un medio de caracterización para aportar y complementar el desarrollo de personajes o de transición que esto es crear un vínculo entre diferentes acciones y de cierta forma prestar calidad para dar ambientación y verosimilitud a lo relatado acá estamos hablando que es una extensión mucho más allá de la necesaria por ejemplo acá tenemos una obra de 434 páginas que perfectamente pudo haber sido escrito en una obra de 300 y de igual forma habría logrado su cometido pero obviamente esto se entiende mucho porque las inspiraciones que tiene el autor uno en su primera obra tiende a trabajar a partir de lo conocido y en este caso sería Stephen King algo que incluso el autor dice en su presentación aquí en la solapa lo contiene para que puedan contengan el libro leer más del autor en cuanto a las inspiraciones detrás de este libro hay harto hay harto material hay mucho que se deja ver que tiene que ver con el autor mismo él dice que es un amante del séptimo vicio que es un cinéfilo y que todo eso se deja ver en este libro y eso me gustó ya que es un libro que se nota que tiene harto trabajo toma diferentes herramientas y recursos para construir su historia entre diferentes inspiraciones se encuentra la biblia cuando habla entre concepto de adán y eva y que eva viene a tentar al hombre al mal este libro está lleno de profecías algunas se cumplen otras no y otras no sabemos ella es la clave la pieza que cerrará el ciclo para un nuevo comienzo no te fíes de quienes te acompañan aléjala de ti será demasiado tarde ella nos llevará a la perdición las fuerzas oscuras le eligieron desde el inicio no olvides que en tus manos está el poder la interesa de acabar con el reinado del mal pero si dudas estará todo perdido esta es una referencia al libro de enoc cuando se explica el personaje en ergal que es muy parecido a la historia de lucifer que se explica en el libro de enoc entonces es como una referencia bastante interesante todas estas inspiraciones que estoy dando son de libros de películas de toda una mezclanza de muchas cosas que hacen posible este libro junto al individuo de pijama quirúrgico dos monstruosidades vestidas con andrajosas ropas de enfermera observan con la mirada perdida y sin vida desde una pequeña abertura a la altura de la boca que cruza de lado a lado un desfigurado rostro brota una masa gelatinosa que escurre por su cuello hacia el torso semidesnudo de la aparente mujer en silent hill y esta visión de estas enfermeras que parecían una especie de títeres de hecho hay escenas donde se es pareciera que se estuviera recreando esa escena de la película que es como tan icónica cuando mis ojos se adaptan al entorno la escena a mi alrededor es aterradora todas las extremidades de los oficiales se contorsionan en diversas posiciones que ningún ser vivo sería capaz de desrealizar sus rostros se desfiguran como si alguien o algo los estuviesen moldeando igual carcilla pero una mezcla de carne y sangre los ojos de los oficiales se hunden dentro de las cavidades craneales y sus labios desaparecen para ser reemplazados por una serie de fisuras verticales desde donde sueltan angustiantes gritos que aumentan en intensidad en el pasar de los segundos no hay salida estamos cercados y las criaturas comienzan a desplazarse a paso ligero hacia nosotros cuando se habla del infierno o agarta dentro del plano negativo hasta cierto punto donde hablan de niveles a mí me da la impresión que estamos volviendo a esta idea del concepto de infierno de dante alighieri con su obra divina comedia lo que me parece una inspiración maravillosa si quieres construir una historia que tiene que ver con el infierno o sea vámonos a los clásicos también hay una inspiración fuerte en cuanto a mitología y diría mitología griega y nórdica las mueras personificamos los destinos de cada individuo que habita el planeta controlamos el hilo de la vida de los mortales desde el nacimiento hasta su muerte somos inflexibles en ese aspecto ni siquiera los grandes maestros tienen autoridad o el poder transgredir nuestras decisiones sin poner en riesgo el orden del universo la leyenda del hilo rojo como lo llaman los humanos es una realidad aunque el hilo es el campo energético que transgrede el espacio y tiempo dos seres están predestinados a conocerse a un estando separados por constelaciones en este sentido el plan divino es tan perfecto que incluso si no logran conectar en su vida terrenal el diseño original se reiniciará hasta que se cumpla ya sea en esta o en otra existencia también cuando hablan de este lugar agarta pareciera una referencia al tártaro con la forma en que se expresan respecto de él y cuando hablo de matrix me estoy refiriendo a estas primeras escenas de la primera película de matrix donde a nivel ofrecen tomar una u otra pastilla y una significa quedarse en esa realidad ficticia o ver la realidad tal cual es que es mucho más compleja y eso es lo que le ofrecen aaron en un principio o sea tú eres el elegido de muchos que han fracasado y tú tienes la opción de salvar el mundo y ahí viene lamentablemente caer en este cliché típico de los libros pero que creo que se logra salvar a medida que avanza la historia este típico cliché donde tenemos un personaje principal que no tiene ninguna característica o rasgo en particular que es una persona común y corriente con la cual todos nos podemos identificar creo que ahí podría darle un plus o sea cualquiera podría ser el elegido en los términos en que está planteado este libro y y es el elegido para salvar no sólo la humanidad sino toda la vida sobre la galaxia sobre los mundos toda la vida existente y ese poder lo tiene en sus manos encuentro algunos problemas que yo diría que encontré dentro del libro sería el tema de los diálogos los diálogos pienso que pudieron haber sido mejor llevados a cabo son diálogos que a veces parecen poco realistas por una parte y por el otro es curioso que todos los personajes hablan de la misma forma cuando nos encontramos personajes que vienen de diferentes mundos espacios tiempos diferentes formas de vida recordemos que tenemos aquí el plano positivo negativo el subliminal el soar y todos tienen una historia pero todos hablan y comen lo mismo y eso me llama mucho la atención porque cuando hablamos de ciencia ficción uno espera mucho mucha ficción y eso tiene que ver con algo que decía al principio este libro es como primera obra un autor es súper exigente porque la ciencia ficción es uno de los géneros más estrictos y más complejos tanto del punto de vista del lector como del escritor y esta es una novela extensa es el escritor esteban se tiró de una con una novela bastante larga de ciencia ficción un género de nicho donde los lectores son bastante exigentes así que tiene como esos detalles que esperaba que no tuviera pero igual se entiende o sea el primer libro este autor y estoy seguro que en una segunda edición o en la segunda parte esta novela va a ser algo que va a ser subsanado algo que me faltó en este libro y yo diría que es esencial que es el desarrollo de personajes los personajes principales estoy hablando del protagonista de aaron estoy hablando de elisa elisa tiene muy muy poquitos diálogos y más allá de los diálogos no se desarrolla su personaje sé muy poco o nada de elisa sé muy poco o nada de aaron y de monstruos o personajes que aparecen en un par de páginas sé todo sé absolutamente todo entonces ahí yo creo que faltó faltó un poquito más del desarrollo de personajes me imagino que tal vez se quiso dejar la incógnita a estos personajes principales sobre los que no sabemos nada porque no sabemos nada ni al principio ni al fin de ellos lo van a dejar quizás para la segunda tomo de esta edición y bueno para adentrarnos un poco de la historia y no dejarlo estar en nada con esta reseña les voy a comentar un poco de cómo empieza empieza con el personaje principal aaron está en medio de la ciudad estamos en el plano positivo aunque no sabemos todavía eso es una vida normal una vida humana nos encontramos con ciertas particularidades recordemos que es una distopía y este es un personaje principal que va a trabajar se encuentra con los típicos problemas que se encuentran en santiago sobre transporte público saturado sobre algunos otros problemas de discriminación a otros tipos de vidas que existen sobre la tierra como los anómalos de los que se deja ver un poco del problema y también gran parte del hastío que siente el personaje principal por la vida que lleva también menciona alisa desde un comienzo menciona en partes muy muy breves que es algo así como su pareja se deja entrever en realidad y luego una cadena de sucesos se encuentra cual nio en medio de un desconcierto total donde se da cuenta de que la vida que conocía hasta ese momento no es tal sino que hay toda una verdad que queda por conocer y que él tiene en sus manos el poder de salvar a toda la vida y estos son solamente las primeras páginas en lo que te conté si te cuento más te estaría robando la experiencia de leer este libro lento como el nacimiento pero liberador como la muerte agradezco mucho a su autor que me mandó esta edición para poder conocer esta historia la verdad es que es una historia bastante interesante está lleno de marcapáginas porque hay varias citas que me quedé marcando ocupado sobre el concepto del destino, sobre el desarrollo de personajes y sobre ciertos giros que tiene la trama si han leído este libro coméntenme y también coméntenme que piensen de todas las inspiraciones y todo el trabajo que hay detrás de esta obra muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo déjenme en sus comentarios si les pareció la reseña y si les interesaría que haga alguna otra reseña en particular hasta el siguiente vídeo